Vamos hasta el norte, Costa Sastoriano, la policía nacional y hasta el momento... Buscan desde esta mañana a un hombre que... Al estrellarse su coche contra un camión, estas son imágenes de ese suceso. La mujer, 28 años, murió al chocar totalmente contra un camión que tripulaba... Tía, pillo unos tripis que de cara. O sea, no me jodas. Sí, tía, lo voy a dejar aquí, porque lo tengo que ver mañana. Así que... Sí, ya, ya, va. Pián, no me queda mucho peña. ¡Ah! 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 Y en paso de los videos creceros que colgaban y tal vez no me hiciste. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!